Tras los hechos acontecidos el pasado viernes, cuando un joven de 18 años murió atropellado en el puerto, los transportistas han denunciado la situación que se vive día a día en la zona donde trabajan. Robos, apedreos, amenazas e incluso agresiones es lo que tienen que vivir los camioneros durante su jornada laboral. Esto es un acoso diario. Estos vienen a trabajar y tienen a 70 personas detrás de ellos todos los días. ¿Sabes? Los intimidan, se cuelan, sacan una batea, mientras vuelven a portar al barco le están robando la caparca anteriormente. Pero vamos, que no se esconde, que lo hacen delante de todo el mundo. Todo el día que te voy a quemar, que te voy a matar, como te voy a por el puerto, no sé qué, porque además esta gente son así. Luego te ven por el puerto y te buscan la ruina. Siempre estamos aquí, están pegando pedraos, tienes que bajarte con cuidado de que te robes. Es que esto es día a día lo mismo. Desde el gremio no entienden cómo en una zona restringida... Aquí nada más que puede entrar personal autorizado, que tenga su relación laboral con lo que es el puerto. Y ahí tienes el disco que lo indica, bajo sanción de hasta 60.000 euros. Mira, nosotros para poder entrar tenemos que poner una taeta. Ya. Mira, como está el puerto. Los inmigrantes irregulares campan a sus anchas. Allí la escollera, ya allí se ve por lo menos 10 o 12 señores, pues esas personas viven ahí, eso están todos los días ahí. Cuando viene un barco, saltan al barco, se intentan colar, son los que nos roban y son los que nos están haciendo torpe de juicio a este. Una situación que da lugar a que los transportistas sientan miedo. Tú aquí estás asustado. Te asustado tú y están los guardias, porque son cuatro gatos las criaturas. Miedo tenemos a que cualquier día, porque no se les puede tocar, no se les puede hacer nada. Y si vienen a pegarte o si te tiran piedra o vienen a robarte, ¿qué hacemos? Por otra parte, denuncia la situación en la que se encuentra su compañero detenido por el atropello que permanece en los calabozos, detenido sin poder ducharse y con la cabeza abierta. Y con todo el mareo, la pérdida de visión y todo, lleva todavía sin cambiarse desde el viernes. Desde el viernes lleva con toda la sangre pegada en su cuerpo. Un hombre que está trabajando, que está ejerciendo su trabajo. Por todo ello, desde la Asociación de Transportistas, piden soluciones para una situación que, afirman, ya se ha denunciado y todo el mundo conoce, pero por la que nadie hace nada. ¡Gracias!